Los huevos aún los noto, pero ya cuelga mi escroto, pues me encuentro en ese punto intermedio que no obligaría No, no, no ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara Gracias La Puebla No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira! ¡Mira carnavales! ¡Mira carnavales! ¿Lo ves? ¡Mira carnavales! ¡Hola! Bueno, vamos a estar los pobres. Espero lo encuentro. Muy nuestro. ¡Mando la impuja! ¡Mira carnavales! ¡Abra carnavales! Me tengo que quitarme al papá de... ¡Mira carnavales! ¡Al mar a desayunar! Al mar a desayunar Seguidamente voy al gimnasio A la voz de la cerveza La comida de Omar Después de una buena siesta Mi cafelito y mi magdalena Mi madre me tracha friega Y ordena mi habitación Luego araño en su cartera Un poco de la pensión Va a pagar la gasolina Y un poco de cocaína Aguantar una jornada así de dura Y salgo con mi cuadrilla Y salgo con mi cuadrilla Pa' desahuciar algún caradura La España va fiada De nada He alcanzado una edad He alcanzado una edad En la que ya no me siento joven Pero tampoco soy viejo Madrugo por madrugar Pero me apuesto a la misma hora De cuando iba al colegio Si juego una pachanguita Yo me suelo lesionar Y salgo con revejita Por si fuera a refrescar Los huevo aún los noto Pero ya cuelga mi escroto Pues me encuentro en ese punto intermedio Que no diga No diga